Bienvenido a todos, vamos a comenzar Vérité, la vérité, la verdad, la vérité, l'ombre, l'ombre, la sombra, je suis tout sombra, l'évolution, 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 les niveaux, le niveau, le niveau, los niveles, c'est ouvert au public, c'est ouvert au public, ouvert, 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 public, est ouvert au public, non lo sé, creo que, está abierto al público, Los espaces entre les maisons sont importants Entre los coches, las casas, las masas, los espacios entre las casas son importantes Les espaces entre les maisons sont importants Les espaces entre les maisons sont importants C'est un espace naturel C'est un espace naturel Espace C'est un espace naturel C'est la vérité C'est la vérité C'est la vérité Es la politita verdad Que signifie cette évolution ? 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 Estas Que signifie cette évolution ? La sombre L'ombre 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 los niveles les ni pour les niveaux les niveaux c'est un espace naturel important c'est un espace naturel important es un espacio natural importante o relevante conocemos conocemos al público nous conçoa les publics no con conocer les publics los espacios sont anchos son son la clara elles van a descubrir la verdad el bond de cubi la vérité c'est ouvert ou publics c'est ouvert ou publics c'est ouvert ou publics ah apiertos el acento público gracias y donita por decirme que tenía que jugar y gracias por ser la veinte y uniques que ve mis videos espero que mehrere de cunada de mí por uno para seguir como debería y por seguir hablando aún Cuando la trompeta de dolingo suena Y creo que no se me escucha nada Bueno Muchos saludos a las personas que me escuchen Porque Porque yes Tré, tré bella Qué buena que es, tianita No hay nada más que decir Tianita son pocos cracks Por aquí Y vámonos No hay nada más que decir